El aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos, esas pequeñas cavidades llenas de aire rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. Uno de cada cuatro cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de dos a cuatro veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los aldeolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!